Hola muy buenas, bienvenidos a este nuevo video para el canal Pues este... Se me ocurrió grabar esto Me salió la mano perfecta, me salió este Ya él ya tiene un monstruo allá Y me mojo este En su campo Me puse por 3 Este... por 3 Y... Y... recompensas por 3 Y... Y ahora como tiene el Cayuel Yo puedo invocar especialmente el Cayu Y se viene un momento Me salió la mano perfecta Y... 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 Y lo obtiene. El efecto de la gravidad de la gravidad aumenta los atajos de los monstruos. Yo activo el efecto de Dyson Sphere. Para un unidad de deslizamiento puede atacarte directamente en este turno. No puedo saber cómo son una bellas. Este será mi último acto de bendición. ¡Vamos, Dyson Sphere! ¡Brujante bombardmento! Por fin pude invocar a Dyson Sphere. Esfera diviso, ¿no? Este güey tiene muy... Este güey... Este güey... El castigo... A los dos tienen castigo. Pegasus tiene... Un... Un diálogo bien... Chingón. Se me hace que es gay, güey. Y que tiene diálogos muy... ¡YES! Sí, así dice. Ya, voy a subir un video. Donde digan... ¡YES! Es que dice... ¡YES! Pero... ¿Cómo si...? Bueno, lo voy a decir, pero... Como si le estuviera andando... Por detrás... Hasta las recompensas son... De... Las experiencias son por tres. Esto estoy grabando, ¿eh? ¡Hala, madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, pues ya voy a ir a hacer este... Bueno, voy a hacer algo y este... Pues acabamos el video y cuando acabe... O sea, a lo mejor es igual, ¿qué es esto? ¡Véanle, me acuerdo a qué venía! ¡Ah, la espera de eso! ¡Órale, pues! No la entendí, ni madres, pero... O sea, lo voy a partir bien chido, no, 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 no... ¡Huevo! ¡Sí, sí, sí, estoy grabando! ¡Ah, pues la más divertida! Como ven, no siempre me sale la mano perfecta... Me salió este... Me salió este... Para lo que me aparece en... Jugador contra jugador... No... Está fácil... ¡Vamos! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que pasa? Ay, hace ratito Ay, no lo grabé No se me ocurrió Lo bueno es que cuando Iba a invocar la esfera de un sol No mames No, ya valí A la madre No me gusta verlo, pero Voy a poner Voy a dejárselos a ustedes Por si lo quieren Pero yo no lo quiero Yo voy a cerrar los ojos Está bien asco Los bichos me dan asco Ya se tiró la cebolla Ah, está jugando con él Let's battle Make way for two cannon soldiers Let's battle Here I go I attack you with a monster I see I end my turn I figured out your strategy I draw No mames A ver Más cuatrocientos Más nueve Más ochocientos Son tres mil trescientos Ah, es que estoy haciendo cuentas Este, si me conviene Este Y si me conviene Este Y ahora Este se puede embocar El modo de ataque No sé de cuánto va a quedar El video Pero No, no, no Lo que vamos a hacer es ¿Qué vamos a hacer es eso? De hecho ¿Qué vamos a hacer? Y eso es lo que hace incrementar Cuatrocientos de ataque cada turno Que la activas Claro, si no la activas nuevamente No es continua Y eso es que Bueno, es continua Pero No, no es que no sé cómo explicar Este Aquí vamos a habilidad Me siento fino, papás De hecho ¿Cuánto es? Mil quinientos Mil ochocientos No No alcanza No alcanza No alcanza Bien, bien, bien Ah, mira Los efectos También Eso fue nada Blaster Cannon Core Activate su efecto Cuando se batalla No es todavía No es el momento Para hacer mis movimientos Yo termino Mi turno No es así Para hacer mis movimientos Mi turno ¡DRAW! Qué guay Mi gata ¿No te gusta que te gaste la panza? ¿Qué? Es que pues nadie Dejaste la panza Mi gata No me fije ¿Qué pasó? Madre santísima No, pero no me conviene atacar No me conviene atacar Acordé que nada más tenía cuatro despacio Pues si llega a pasar eso No estamos en el día No mames, que no le salga otro denunciado Pero ya vale No mames, lo malo es que no se pueden invocar dos wey Espérate Si se puede wey ¿Por qué tiene más monstruos que yo? ¿Qué? ¿Otra vez vamos a invocar a Esfera de Dizón? ¿Otra vez vamos a invocar a Esfera de Dizón? Ah no, una vez por tú no, pero... ¿Hay que rezar porque invoca otro monstruo? Si se pudiera hacer dos veces por tú no Más veces por tú no Qué bonito No, man Un bocatalgo, papu Qué güey se ve que le gusta la banana Ah, esa madre ataca directamente De hecho, casi todos los toones te atacan directamente Huevo, huevo Vamos a poder invocar a Esfera de Dizón Otra vez ¿Sí, verdad? Oh, ese soy yo, el hombre paja Qué rico Arrgh And shine the light of victory Number 9 Dizón Sphere Nunca había podido invocar a esta ¿Esfera de IZON? Bueno, ya la había invocado en este mismo video Pero... ¡No mames! Ay, no ha tenido el efecto Si no, lo puede haber atacado directamente ¡Se me olvidó! Es que me emocioné porque no, no, no Bueno, en batallas me cuesta invocar a... A la esfera de IZON ¡No mames! Y con esto ya tengo los monstruos que... Con eso papu, con eso ¡No! 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 ¡Me perdí! ¡A la madre! ¡Nunca de tus estrategias me puede mentir! ¡Pues listo! ¡No mames! ¡No me vaya a decir otra vez que me manchan! ¡No, ya! ¡Cuidado ahí! ¡No mames! ¡No! ¡A huevo! ¿Qué es esto, güey? ¡A la madre! No sé qué madre es eso Lo que pasa es que me gasto las dos en uno Todas mis estrellas, serían como 500 Ya quedó muy largo este video ¡Ay, no mames! Tengo un chingo de gemas ¡Qué rico! ¡Dilicioso! Posiblemente es igualidad de mi La pasita de este ¿Oye, oye, acá acaba este video? ¿No hay piso ni uno? Mamis, voy a tener muchas gemas, güey A lo mejor sí me compro el... La estructura de Utopia Shiny O como, bueno, el de Utopia No me acuerdo cómo se llama Y me compro sobre sí O de una vez ya desbloqueó todo lo de Atomiter Es que a lo mejor no me sale, güey Es que ya, ya teniendo la Utopia Ya puedo, este... Ya puedo ponerme la otra habilidad Que está... Que está buena Y que te facilita invocar al... 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 Al Utopia Definitivo Rayo Y ya lo tengo Nada más que... Este... Está muy difícil invocar O bueno, está un poquito fácil con algunas cartas Por ejemplo, algunas cartas que están ahí Que son la Dododo, este... Guerrera Y el Dododo Chofer Que el Dododo Chofer es el que... El que... Hace un poco posible invocar... También el Gámbara Gámbara No mames No mames Me recuerda la cancocita de Gámbara, Gámbara Y se adentro No mames Ah, ya me está doliendo la panza ya Ya, ya Ya, ya Me está doliendo la panza Sí, sí Bueno, pues se cuidan Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!